Sin duda alguna amigos coleccionistas, amigos piratas que están allá afuera, que les gustan este tipo de videos. Hoy va a ser un programa bastante agradable. ¿Por qué? Por la edición. Van a haber unas monedas magistrales con unos errores geniales. Monedas que cotizan a un precio un poquito más alto. Son 8 reales. 8 reales del monarca Fernando VII. Con errores, con ciertas cosas, con los ensayadores. Y otra información más. Pues nada, reíndese lo que sea el galeón de un barril, de una barra de cerveza, de una soga. Que arrancamos con más. Piratas que ven estos videos. Sin duda alguna, esta moneda de 1816 tiene una peculiaridad magistral. Pero antes de llegar a dicho error que hace que esta moneda sea un poco más valiosa o más valiosa. Quiero decirle que es 8 reales de México. El ensayador es JJ. Como ustedes saben, Joaquín Dávila Madrid y José García Ansoldo. Un nombre bastante complicado. Pero esta pieza tiene por belleza, por atractiva, la condición, la tonalidad. Pero también es que tiene un error. El 6 está sobre el 5. Esto se le llama 6 sobre 5. ¿Por qué pasaba esto en estos 8 reales que pasa en varias piezas? Es debido a que los ensayadores, por ahorrar materiales, por un problema de tiempo, de descuido. No de descuido. Creo que de tiempo los ensayadores eran artistas bastante pulidos en este arte. Sobre todo Joaquín Dávila y José García. Pero nada, esta pieza se cotiza por encima de las demás. Porque es una pieza rara. Rara en el sentido de que no es tan común como las demás. Que ya no son comunes por sí. Al igual que esta de 1815. Esta no es de 8 reales. De 4 reales. De Nueva Guatemala. 4 reales de Nueva Guatemala. El ensayador es M. Pasé bastante trabajo con este amigo una vez más. Manuel Rivera. Me lo tengo que aprender. Manuel Rivera. Quien estuvo en la casa de la moneda desde el 1812 al 1818. En este caso es el 5 sobre el 4. Es el error que tiene esta moneda. Tiene una condición magistral. Se cotiza a un precio bastante alto. Una moneda con cierto, con bastante valor histórico. Cuenta la leyenda o la historia. O el mito o el cuento. Como ustedes quieran verlo. Del rey Fernando VII. Y nuestro tercer ejemplar. Ven como el retrato varía bastante. Es que en aquel entonces no había cámaras fotográficas. Sino que se mandaban cuños. Se mandaban retratos. Se describía por carta como lucía el nuevo monarca. Y parece que los artistas tienen cierta interpretación. Y esto hacía que hubiese cierta diferencia en los retratos. Y estos eran buenos ensayadores. Hay otros que tú vas a ver en otras monedas. En otros videos. Como varía bastante. Como se aleja bastante del retrato original. 1822 con la letra G. Ocho reales. Y la letra G con una O dentro. ¿Esto es Guatemala? No. ¿Esto es Guanajuato? ¿Esto será Guanajuato? Pues sí, es Guanajuato. Esto es México. Guanajuato son secas. Bastante secas en México. Cuando uno ve este mundo de los ocho reales. Y llegas a México. Te das cuenta que se complica bastante la cosa a la hora de estudiar. Esta pieza que tiene 1822 es el año. Y es el 2 sobre el 1. Se puede apreciar bastante claro en el borde derecho del 2. Como se ve aún todavía el 1 por debajo. Los ensayadores JM. Y aquí tenemos cierto problema. Tenemos a José Antonio Mucharras. Tenemos también a José Ignacio. Echecorro no sé qué cosa. Vamos a dejarlo en José Ignacio. Y también tenemos a José Manuel Lerlesonti. También complicado el tercer apellido. José Manuel. Ahora la pregunta es. ¿Cuál de estos tres acuñó la moneda? Yo creo, si tú me preguntas. Que fue cualquiera de los dos primeros. José Antonio, José Ignacio. Pero sin duda alguna, José Manuel estuvo presente por la M. Que sigue a la J después. Eso es yo deduciendo. Usted me perdona. Tal vez no sea así. Usted que esté en estos videos. Le gustan los videos. Puede compartirlo. Puede darle like. Pero sin duda alguna. Si usted también es conocedor de estas piezas. Déjeme su comentario. Cualquier corrección que quiera hacerme. Por favor. Quien les habla. Quien les habla. Es un aprendiz. Esta información. Tengo que buscarla. Tengo que estudiar. Para compartirlo a ustedes. Lo mejor posible. Sin tener en cuenta. Lo que es la edición del video. La fotografía. Etcétera. Quien les habla. Como ustedes saben. Es un pirata medio perdido por estos mares. Pero que le gustan las monedas sacadas del mar. Los ocho reales. Y en estos momentos estamos hablando del monarca. Fernando séptimo. De los ensayadores. De la belleza. De la moneda. Y nada. Yo espero. Que si no te ganaste la rifa. Que te ganes la próxima. No voy a estar. No me gusta rifar muchas cosas. Pero si veo que hay alguna pieza. Que está. Por aquí me he descarriado. La que me da muchas vueltas. Y no. Y no va para el cofre. Se la compartiré. Se la regalaré. A uno de los piratas. Que ven estos videos. Quiero saludar. A el pirata. De. Camagüey. Está el pirata de Camagüey. Quien estuvo hablando conmigo en estos días. Un saludo cordial. Barba Blanca. Pues nada. Barba Blanca. Está en el galeón fajado. Contra todos. También el cazador de heredero. Al pirata. De la torre Eiffel. El de Francia. Y a todos los piratas. Que me ven de México. Cuba. Guatemala. España. A todos. Un cordial saludo. Se les quiere. Ya saben. Quédense. Para los próximos videos. Déjenme su comentario. Y se le mando un cordial saludo. Siempre recuerde. Que su moneda vale. Lo que otro. Está dispuesto. A pagar. A pagar. Por ella. Bienvenidos. Los conexionistas. Si quieres otros videos como estos. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbase. Comparte el video.